Tatiana, ¿con qué palabra del idioma inglés se indica en los juegos de pinball o flipper que el jugador movió o golpeó la máquina de manera anti-reglamentaria? ¿Tilt o funk? ¿Con qué palabra del idioma inglés? Tilt. ¿Cómo? Tilt. Sí, correcto, correcto. Y de ahí se deriva la expresión de que decimos se tildó, ¿no? Se tildó algo, viene de ahí, viene de los pinballs.